¿Qué creen ustedes? ¿Que es bonito confesar gente? Ya, ya, lo que dice el padre sí tiene mucha verdad, ¿no? Tiene mucha verdad. Y a mí me han dicho, hasta me han insultado, dice, si mi mamá se condena, padre, va a ser por su culpa, por su culpa, padrecito, porque mi mamá se quería confesar y usted no quiso ir. Le digo, no, criatura, por mi culpa, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu mamá? No, pues tiene 73 años. Y en 76 años la señorona no tuvo tiempo de confesarse. Hasta ahorita le llegaron las ganas. Hola, queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Les saluda el padre Bayron. Me han hablado mucho y muy bien del padre Arturo Cornejo, conocido en internet. Y pues me han pasado un video el cual quisiera reaccionar. Es solamente la introducción a un tema que luego va a dar, que es al respecto de la confesión, los cinco pasos para bien confesarse. Vamos a ver lo que él dice. Dicen que, pues, es un video muy visto. Creo que tienen ni sé cuántos millones de visitas. Me parece que son 11 millones solamente en Facebook. Vamos allí. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es bonito confesar, gente? Ya, ya, lo que dice el padre sí tiene mucha verdad, ¿no? Tiene mucha verdad. Confesar puede ser muy desgastante. Confesar te puede mantener en un estrés muy fuerte, porque están viniendo constantemente personas. Claro, si confesas a una persona, dos, tres, cuatro, no pasa nada, ¿no? Pero si ya vienen bastantes personas y estás confesando algunas horas, pues sabes que van a venir realidades distintas y que tienes que dar alguna palabra de aliento, de consuelo. Y no es tan fácil. Uno podría ser muy estricto, ¿no? Y decir, no sé, solamente dígame sus pecados y siguiente, siguiente, siguiente. ¿Que debería ser la confesión así? Pues bueno, sin embargo, claro, vienen también con tantas necesidades y buscando una palabra de consejo, de aliento. Normalmente, digo, se debería decir, pues tenemos otro momento para eso. Si hay muchas personas, por favor, sea un poco más breve. Sin embargo, hay situaciones en las que realmente se necesita en ese momento. O sea, si tú ves a la persona que está llorando, que está abriendo su corazón, no le vas a decir, no, no, ahorita no, después. Sino que ya ahí entra también el sentimiento del pastor, que se conduele. Entonces hay tantas realidades que vienen, se aproximan, vienen con preguntas interrogantes de su vida y que son importantes para ellos. Ese estrés continuo de, tengo que decirle, tengo que hacer esto de aquí y esto de acá. Por eso es importantísimo y para mí es una imagen hermosísima la de un sacerdote, no recuerdo dónde fue que lo vi, un sacerdote que está escuchando al que se confiesa y a la par con la otra mano está levantando así como diciendo, esto lo estoy entregando a Dios, lo estoy entregando a Dios. Nosotros somos como un canal entonces, por donde solamente pasa el pecado, la iniquidad, pero luego se devuelve la misericordia, se devuelve el perdón. Pero ser como canales, porque luego hacerse demasiado responsable, como si dependiera de uno que la confesión esté bien hecha o que dependiera de uno que la persona vaya satisfecha, es un peligro. No, no hay que tampoco sentir que yo tengo que solucionar la vida de todo el mundo. Tengo que decir lo que en Dios veo que es lo más importante aquí y acá, pero eso sí requiere, como he dicho, pues estar delante de Dios. Porque fácilmente uno puede decir, ya, ya, siguiente, no, aquí, acá, es complicado. Entonces, por un lado, sí tiene un rostro de peso, sí tiene un rostro de, hasta humanamente hablando, de cierta molestia, una cosa, otra cosa, otra cosa, y si uno no aprende a entregarlo a Dios, podría quedarse eso con uno, hasta, digamos, intoxicar a la misma persona, al mismo sacerdote. Pero por otro lado, y hay que hablar también de eso, es maravilloso. Por otro lado, tiene un rostro hermosísimo. Y es que, sabes que un alma vino en camino de condenación, o por lo menos, un alma pecadora que ha dañado su relación con Dios. Y entonces, tú lo entregas al mundo otra vez así, para que no sea propiamente del mundo, aunque esté ahí, le entregas al mundo un alma purificada, santa. Le das a la iglesia una persona que ha renovado su propio bautismo. Es el tribunal de la misericordia. Ahí se renueva, como dice Santa Catalina de Siena, nuestro bautismo. Cristo derrama su sangre, actualizándola por nosotros. Es también una visión muy mística al respecto. Entonces, si bien es cierto, el Padre comienza con esto fuerte, negativo, sin embargo, también tiene un rostro positivo. Pero sé que el Padre lo dice justamente para llamar la atención, y que la persona se dé cuenta que el sacerdote cuando confiesa, realmente está haciendo un sacrificio. Sacrificio de amor, evidentemente. Que tiene este rostro, digo, bonito, pero también sacrificio, no deja de ser sacrificio. Disculpen, solo ha hablado dos segundos, y yo ya hice un comentario de no sé cuántos minutos. Imagínense, aquí atrás de mí, ahorita les voy a enseñar los confesionarios, donde me pongo a confesar. Tengo que confesar, gente. Imagínense, me pongo horas a confesar, y puedo oír malas razones, y malas noticias, y puras cosas que no les puedo decir, pero es bien desgastante. Exactamente, ¿no? Esto es un peso que uno tiene que cargar. Lo más difícil de ser sacerdote es confesar. Así que cuando una de ustedes me dice que no se confiesa, pues yo hasta me da gusto, miren, me quito de encima un peso muy grande. Ahora, el problema viene en que cuando la señora se está muriendo, y está en el hospital allá tirada, ya colgando los tenis, ahora sí quiere que el padre vaya y que vaya rápido. ¿Y cómo va y rápido? Si el padre tiene ocho misas el domingo, ¿cómo? ¿a dónde llega? Y la señora muriéndose, y todos los familiares enojados con el sacerdote, porque la señora se quiere confesar. Y a mí me han dicho, hasta me han insultado, dice, si mi mamá se condena, padre, va a ser por su culpa. Por su culpa, padrecito, porque mi mamá se quería confesar y usted no quiso ir. Le digo, no, criatura, por mi culpa, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu mamá? No, pues tiene 73 años. Y en 76 años, la señorona no tuvo tiempo de confesarse. Hasta ahorita le llegaron las ganas. ¿Y saben qué? Con mucha tristeza les voy a decir lo siguiente. Mucha gente le llegan las ganas de confesarse cuando se está muriendo, no porque se arrepienta de sus pecados. Tres cosas que ha dicho que me parecen importantes resaltarlas. La primera es que sí es verdad. Una de las cosas quizá más difíciles de ser sacerdote es la confesión. Sí, es fuerte, es fuerte. Sí, sí. Segundo, es verdad como lo menciona. Hay casos como este. Se está ya muriendo y entonces solamente ahí buscan al sacerdote. Evidentemente el sacerdote siempre está dispuesto, ¿no? Pero claro, si viene de imprevisto, tiene otras responsabilidades de aquí y acá, claro está que uno tiene que ahí tener también un buen juicio, ¿no? Entonces mirar. Probablemente yo haría lo siguiente. Si hay una situación como esta de que están buscando un sacerdote para la unción de los enfermos de alguien que está pidiendo y tengo una misa, yo prefiero llegar atrasado a la misa 10, 15, hasta media hora con tal de darle la unción de los enfermos. Porque sé que esto es, en ese sentido, pues más importante por la repercusión que tiene. Porque puedo salvar un alma ya ahora, ¿no? En el otro caso de la misa, digo, hay uno que tiene que también pedir al Señor para poder discernir. Habrá algún caso que tendría que ir primero a la misa y luego a la unción porque no está tan grave, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto sí siempre hay que discernirlo. Sin embargo, lo que dice Él veo que es como también una forma de llamar la atención. Por favor, no esperen para el final. Por favor, no dejen pasar tanto tiempo para confesarse. Más bien tengan una vida frecuente de confesión. En eso, pues, completamente de acuerdo, ¿no? Y el tercer punto que también me parece importante es que lo hacen solamente por temor, dice Él. En esa situación, a veces solamente por miedo de condenación, ¿no? La doctrina católica al respecto habla de dos formas de arrepentimiento. Uno perfecto y uno imperfecto. El arrepentimiento perfecto se llama contrición y el arrepentimiento imperfecto se llama atrición. Sin embargo, los dos, aunque son distintos, ya vamos a ver brevemente por qué, sin embargo, los dos nos sirven para la salvación. Esta contrición, que es el arrepentimiento perfecto, pues, implica me duele el corazón por haber ofendido a un Dios tan bueno. Sencillamente eso. Reconocer a Dios y su majestad y que yo he sido irreverente contra Él y que me merezco la condenación porque lo he dañado. Ese es el arrepentimiento. Un dolor de corazón, arrepentimiento perfecto que se llama contrición. Y esto lleva a ni siquiera desear ya ofenderle en lo más mínimo, ni siquiera un pecado venial, ¿sí? Luego está el arrepentimiento imperfecto que se llama atrición. La atrición es en cambio una cuestión todavía como muy humana pero que ha sido un don de Dios. El hecho de reconocer que se ha ofendido a Dios, se tiene la conciencia, pero también está esto de que tengo miedo condenarme, tengo miedo de que mi alma esté sucia y son por cuestiones ya más de talante de temor. No es por amor puro, sino que tiene muchas cosas, elementos que no llegan a un arrepentimiento como debería ser perfecto. Sin embargo, la atrición según la doctrina católica también nos sirve pues para recibir el perdón. Solamente digo esto para que no vayan a pensar que una persona que accede al sacramento por temor pero a sabiendas de que Dios existe y que le ha ofendido pero sobre todo tiene temor y esto de acá no puede recibir el perdón. Claro que puede recibir. Por supuesto que puede recibir la unción de los enfermos. Solamente es como para tener eso allí presente. Pero repito, entiendo que el Padre está motivando a que por favor tengamos arrepentimiento perfecto, tengamos contrición. No solamente atrición aun cuando esta última también sirve. Pero por favor apuntemos a la contrición. esta contrición me lleva a detestar totalmente el pecado y amar a Dios con todo lo que tengo y lo que soy. No está arrepentida. ¿Saben qué tiene? Tiene miedo. Tiene miedo a lo que le espera. Y vaya que le espera un buen castigo. Ustedes creen que el purgatorio nomás está ahí de adorno. El purgatorio nomás es para la gente extraña. No. Muchos de nuestros familiares van al purgatorio por no confesarse. Por no reconciliarse con Dios. Escúchenme muy bien lo que les voy a decir. El sacerdote con estas manos consagradas que me consagraron el día que me ordené al señor obispo que puso el santo crisma aquí en las manos. En mis manos y en las manos de todos los sacerdotes y de todos los obispos y del pape y de los cardenales. Estas manos pecadoras pero consagradas por el óleo santo por el santo crisma son para perdonar. Ya ahí a mí siempre me gusta hacer una acentuación. Es verdad las manos han sido consagradas también y tienen este este simbolismo esta connotación con la cual se elabora se confecciona al sacramento utilizando como medio también las manos. Sin embargo no hay que olvidar que es todo el ser. Eso también es importante. Yo sé que el padre también lo sabe pero se suele sobre todo acentuar el sentido de las manos que confiesan que perdonan las manos que consagran que bendicen entonces eso sí es evidente. Sin embargo también me gusta siempre acentuar que es todo el ser. No ha sido un cambio de manos sino que ha sido un cambio del ser es un cambio ontológico se llama en teología entonces el alma sacerdotal la que actúa por medio de nuestros miembros y es todo el cuerpo del sacerdote el que está consagrado no solamente las manos es todo el cuerpo todo nosotros nos hemos entregado al señor pero sobre todo se ha hecho más palpable más visible según el rito de la ordenación pues esa unción en las manos para manifestar también visiblemente lo que el sacramento ha realizado invisiblemente en nosotros en nuestra alma pero es todo el ser para absolver para eliminar los pecados de ustedes que es lo más importante de la confesión el primer paso para la confesión se llama voluntad voluntad que tengas ganas que tengas la voluntad de reconciliarte con Dios ustedes creen que para mí es bonito estar oyéndolos ahí y que padre fíjese que esto y que padre hice el otro y que padre fui acá y que padre lleve el otro oigan no es fastidioso de verdad a veces pesado cansado estar ahí oyendo se levanta uno así me levanto todo como sonámbulo como borracho como pensando en tantas cosas en tantas cosas así que yo les invito vamos a ir a una pausa comercial pero vamos a regresar y viene la mejor parte del tema vamos a ver los cinco pasos para confesarse bien esta ha sido como la introducción que ha hecho el padre para luego hablar de los cinco pasos para la confesión entonces este clip es el que específicamente me estaban diciendo que pensaba yo y todo esto pues sencillamente lo que he mencionado entonces si el padre me cae muy bien la forma como lo dice lo comunica y todo ahora yo he hecho pequeñas acotaciones solamente como para ampliar lo que él menciona luego él claro tiene un video de todavía unos 15 20 minutos más en los que va profundizando como quizás resumen de lo que se ha visto básicamente mirar también esta cara humana de la confesión al respecto del sacerdote que suele costar es verdad pero no nos olvidemos también de la grandeza por otro lado motivar a las personas a ustedes a que se confiesen que no dejen para el final o que no lo hagan solamente por miedo y tercero prepararse bien para la confesión primero como dice el padre deseándolo es algo voluntario que nace del reconocimiento de mis pecados y de que tenemos un señor un kirios que es capaz de tener misericordia y perdonarnos si quizás quieren que reaccione a todo el video del padre Arturo creo que dura unos 15 minutos más pues podríamos hacerlo yo doy unas acotaciones sencillamente y pues nos edificamos de lo que él dice y quizás también de lo que yo pueda compartir bien queridos hermanos ahora permítanme darles la bendición el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso por intercesión de la santísima virgen maría san jose y todos los ángeles y santos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo hasta pronto de los ángeles